Hola, hola mis amores. Hoy vamos a hacerle la lectura a nuestros amigos del signo de Capricornio. Ok, Capricornio para la semana del 16 de febrero al 22 de febrero 2020. Recuerden que esta lectura es de forma general, no es para nadie específico y si se parece a ti, le puedes dar a like, si te gusta y puedes activar la campanita para que no te pierdan los próximos videos. Además, no olvides compartirlo con tus amigos y dejarme tus comentarios de qué te pareció la lectura. Ok, mi querido Capricornio, si eres Capricornio o tienes una pareja Capricornio, estás viendo en la lectura, por el que te interesa saberlo, cómo piensan, pues muy bien. Déjenme sus comentarios y déjenme saber si les gusta la lectura, ok. Entonces, sin más, vamos con Capricornio para la semana del 16 al 22 de febrero 2020. Ok, Capricornio. Ok, vamos a ver qué nos depara la semana para nuestros queridos Capricornianos. Vamos a ir con el día lunes. Wow, el día lunes dice que viene felicidad máxima, viene iluminación. Hay iluminación en tu vida, hay todo, es como que todo, vas a tener una felicidad máxima, una estabilidad increíble, una estabilidad monetaria, estabilidad en el amor. Vas a estar en tu plenísimo momento, mi querido Capricornio. Eso va a estar, es que te estás como, veo que te estás rejuveneciendo, te estás recuperando de todo, cosas que puedas haber tenido en el pasado cercano, de cosas que no tenías, que no se te habían dado y que estabas esperando, pero parece que ya estás saliendo de eso y vas a empezar una semana de respiro y con todos tus logros, tus logros más cercanos, veo hasta matrimonio, veo que probablemente estabas tratando de conquistar a alguien que esa persona se te hizo difícil y ahora veo que finalmente ya cayó, como se puede decir, en tus garras y ahí está, ahí está todo feliz, todo, economía, casa, familia, todo es fabuloso. Eso va a empezar la semana divina, mi querido Capricornio, muy bonito. Ok, vamos para el día martes, el día martes dice que Capricornio, dice que el día martes viene el juicio, el día martes dice que el pasado, es como que está viniendo alguien de pasado a tu vida, como alguien te está pidiendo una segunda oportunidad. Esta persona no tiene que ser necesariamente una persona de pareja, puede ser probablemente si eres una persona que tiene negocio y tuviste a alguien trabajando para ti y no funcionó en un momento determinado, a lo mejor por algún malentendido que hubo, lo que veo es como que esta persona no era una persona mal empleada o mal empleada, sino que hubo algo en lo que no se entendieron ustedes y creo que esto afectó la relación y de alguna manera hizo que tú alejaras a esta persona de tu empresa o esta persona decidió alejarse. Veo que esta persona está regresando y veo como que estás viendo la posibilidad de volver a contratar a esta persona porque te estás dando cuenta y sabes que fue un malentendido y que realmente podría ser una persona a la que tú le puedes sacar provecho en tu empresa. Ok, mi querido Capricornio, esto va a ser el día martes. Ok, es el día miércoles. El día miércoles veo asociaciones. Ok, probablemente esta persona que, como te dije, que está llegando a tu vida probablemente vas a decir sí, ok, tiene razón, no hubo un problema mayor por el que no hubiera una razón de volver a contratar a esta persona y esta persona te puede dar mucho beneficio en tu empresa. Esta es una persona que te puede dar mucho capital a tu empresa. Es una persona que te puede conseguir esos negocios o esos contratos que tú estás anhelando y que sabes que esta persona tiene el poder y la posibilidad de lograr hacer esos negocios para ti. Yo creo que podría ser una buena decisión de volver a contratar a esta persona porque veo en esta carta que sí, que va a haber una mejoría en la empresa, va a haber una mejoría en la relación. Creo que lo que no funcionó en un momento determinado podría funcionar ahora, ok, mi querido Capricornio. Vámonos con el día jueves. El día jueves dice que vas a sentirte como que estás, estás en el principio, te veo como que estás en el principio de algo que estás tomando riesgos. Es como si estuvieras en un momento en que estás dando un paso importante, un paso delicado que tienes que tener cuidado, pero al mismo tiempo veo que te puedes dejar llevar por este sentimiento que estás teniendo ahora mismo. Es como un deseo fresco que tienes, es como que tienes oportunidades que tienes chances de cosas nuevas. Veo que es como que te vas a sentir como que hay una aventura nueva que está llegando a tu vida. Te sientes como que como tan relax, como que a pesar de que estás en medio de 20 cosas al mismo tiempo, te podría decir como estás en medio de que la familia, la pareja, los negocios y todo, pero te sientes en una forma tan relax y tan... Es decir que el jueves te lo vas a tomar a que como venga, como salga, no quieres estrés, no quieres tensión, no quieres nada. Y no está malo porque de vez en cuando hay que tomar esa actitud, ¿ok? Se va a hacer el día jueves, el día viernes. Dice que el día viernes viene una oferta rápida. Vamos a ver, esta oferta rápida viene, esto yo te diría está en el signo de Tauros o Géminis, ¿ok? En el signo de Tauros o Géminis viene esta oferta. Y yo te diría que en esta oferta es como... Es una oferta, pero esta oferta viene de alguien que no es tu amiga, tu amigo en este caso. Esta persona básicamente es más bien un oponente que estás teniendo en tu camino, ¿ok? Mi querido Capricornio. O sea, para el día viernes yo te diría que es una persona que esta persona le gusta hablar muy rápido, es una persona que le gusta cambiar mucho, es una persona muy cambiante, una persona muy cambiante. Es decir, que para mí creo que no es una persona confiable porque es una persona que no es estable, no es una persona que... Es una persona que hoy te dice una cosa y mañana se le ocurre otra, ¿ok? Tienes que tener un poco de cuidado con esta persona para el día viernes, ¿ok? El día sábado, dice que el sábado hay triunfo en tu vida, ¿ok? Después de tanto, yo te diría, después de tantas batallas que has librado, después de tantos negocios, después de tantos conflictos, después de tanto luchar por esa pareja, después de tanto... El día sábado va a ser un día de victorias, un día que vas a sentirte como que... Como que todo... Es el reconocimiento de cosas nuevas, de todo... Es como el reconocimiento de todo lo que has pasado, ¿ok? Pero es como que... Es como un resurgimiento, algo nuevo. Eso va a ser el día sábado, mi querido Capricornio, ¿ok? El día domingo... El día domingo te veo como... Te veo expandiéndote. Te veo expandiéndote con tu equipo de trabajo. Te veo... El día domingo te veo planificando un viaje. Y planificando un viaje de trabajo. No es de placer. Te veo como que... Te veo visualizando. Te veo... Te veo... Pero bien, bien, bien... Te veo... Veo una iluminación tan grande en esos proyectos, esos negocios, en tu... En tu área de trabajo. Veo que tus empleados... Tus empleados... Tus empleados están... Es un equipo. Trabajas con un equipo y es bueno. Un equipo que te apoya incondicionalmente a lo que tú decidas, ¿ok? Eso es para el día domingo. Eso es muy bonito tener un equipo que te siga. Y que te pueda dar el apoyo que tú necesitas. Muy bonito, mi querido Capricornio. El tema de la semana decimos que ofertas... Tenemos ofertas... En este caso tenemos ofertas de... De una persona confiable, ¿ok? Eso quiere decir... Esta persona confiable viene siendo esta persona que se fue de tu vida y que regresó. Y que lo que no funcionó en el pasado, esta persona la va a volver a funcionar. Este es el tema de tu semana. Y ahora vamos a ver qué nos dice el oráculo... Para la semana de 16 a 22, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué nos dice el oráculo... Para Capricornio. Nos dice que... Que debes darte un viajecito por el mar. Dice que te dejo un viaje por el mar. Que camines, que respires, que te conectes con la naturaleza. Que sientas que... Malas vibras, todos esos estrés y todas esas cosas se vayan. Es necesario que te dejo una caminadita por el mar. Para que liberes todas esas estresas, tensiones, todas esas cosas. Toda esa carga que uno siempre lleva. Y te revitalices para la nueva semana. Ok, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado la lectura. Si te gustó, dale like. No olvides activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Compártelo con tus amigos. Y déjame tus comentarios. Espero que tengas una semana súper mega fabulosa. Y que me dejes saber si se parece a ti la lectura. Y si te gustó, ok. Mis bendiciones para todos los Capricornianos. Y nos vemos en la próxima lectura. Chao.